Rodrigo Bentancur vs. San Lorenzo, 2015 Lisandro Magallan vs. Defensa y Justicia, 2018 para que no reciba libre nunca y no empiece el primer pase de Boca desde atrás ¡Upa! Magallan se queda corto, Vino Márquez, puede ser, va Márquez ¡Márquez, Márquez, Márquez, Márquez! ¡Gol! ¡Golazo de Márquez! Bueno, la verdad, estos errores me parecieron muy parecidos y, bueno, me dieron ganas de hacerlo Como no pudimos grabar la video reacción del partido para dejar un video ya subido, hice esta comparación Espero que les haya gustado, pongan me gusta, compartan Y, bueno, si quieren más comparaciones a jugadas o goles, déjenlo en los comentarios Gracias por ver